Estamos en la grilla, está el auto del Tati Angelini, están todos los pilotos del turismo carretera, está toda la familia del Tati y todos los allegados. Hugo Mazacanes, le vamos a prendir homenaje a una persona que quedará para siempre en la historia del TC y en el corazón de todos. No, va a seguir estando presente. Tati era un grande del automobilismo y un hijo directo del turismo de carretera. Simplemente una reflexión. Dios se nutre de los buenos y Tati realmente era un bueno de verdad. Por eso lo querían todos, por eso todos están hoy aquí para ofrecerle este homenaje. Y seguramente él desde algún lugar nos está viendo y nos está diciendo, chicos, portense bien, hagan una buena carrera. Chori, nuestro abrazo más fuerte y siempre estará en nuestro corazón, no hay duda. Un saludo grande, 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 grande a toda la familia del automovilismo, a toda la familia del automovilismo. De todas partes del mundo han llamado porque tenía sus vinculaciones con la aeronáutica. Entonces a todos los argentinos, a la familia del turismo de carretera que desembarcamos aquí después de la fórmula Renault y es nuestra familia. Así que agradecido a Hugo Massacane, agradecido a Hugo Pauletti que también participó en turismo nacional, pero en principal, principal a la familia del automovilismo. A la familia del automovilismo un beso grande de parte mío y de parte de toda mi familia. Simplemente un minuto de silencio para seguir recordando al Tati. Como te dije, si lo seguimos recordando no me lo irá jamás. Gracias. 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 La realidad es que yo fui siempre un apasionado del automovilismo y un apasionado del TC desde chiquito, haber tenido la posibilidad de transitar distintos campeonatos dentro de la categoría, haber tenido la posibilidad de ganar en la categoría máxima y bueno, la verdad que es una alegría muy grande. Tal vez era un sueño de chico que hoy se hizo realidad. Me encantó el vuelo siempre desde chico, empecé a volar con mi viejo en un ultraliviano, me llevaba en su falda cuando tenía 4, 5 años, 6 años. Soy un apasionado de la aeronáutica, lo disfruto mucho, es una actividad que al margen de la altura es un cable de tierra para mí. ¡Aquí está pagado! ¡Vamos a dar cuarto, cuarto, Ancelini! ¡Bien! ¡Claro, si la carrera es cómo no va a ganar, con el trastate! ¡Aquí está pagado! ¡Aquí está pagado! ¡Vamos a perder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conforti frente a la hinchada de Doce. Javier Conforti lo acompañó en casi 160 carreras de turismo carretera al Tati Angelini. Le tiemblan las manos, le tiemblan las piernas, está manejando ese auto que hasta la carrera de Paraná manejó el de carreras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!